Bueno, en primer lugar, ¿puede un individuo israelita ser salvo, ir al cielo o entrar al reino de Dios basado solamente en su relación física con Abraham o con Abraham, Isaac y Jacob? Por supuesto que no. Nadie puede ser salvo solo por su etnicidad, y esto es aplicable a los israelitas también. Número dos, ¿la fe explícita en Jesús es necesaria para que un israelita étnico sea salvado? Tenemos que responder con un enfático sí. La Biblia enseña que debes de creer en Jesús para ser salvo. Número tres, ¿es el Israel corporativo, étnico y nacional como un todo salvo el día de hoy? La respuesta es no. Para aquellos de nosotros que decimos que Israel es el pueblo de Dios el día de hoy, no significa que estemos pensando que ellos son creyentes en Cristo o que han sido salvados. No es el caso. Número cuatro, ¿son los israelitas de manera individual los que son salvados? La respuesta es sí. Esto fue verdad en el Antiguo Testamento, esto fue verdad en el tiempo de Jesús, y esto es verdad ahora en el tiempo de la iglesia. Hay israelitas salvados en lo individual. De hecho, esto es parte de la gran discusión que tiene Pablo en Romanos 11, versos 1 al 10. Como he citado aquí, Romanos 11, 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que hay israelitas en lo individual que creen y son referidos aquí como el remanente. Y esto nos lleva a la pregunta número 5, ¿cómo es que la Biblia identifica a los israelitas que creen en lo individual? Gálatas 6, 16 dice que son el Israel de Dios. Así que desde la perspectiva cristiana, cuando un israelita cree en Jesús como su Mesías, es definido como el Israel de Dios. También los israelitas que creen en lo individual son definidos como el remanente de Israel, que se discute en Romanos 11, versos 1 al 10. Y también se refiere al Israel dentro de Israel, que discute el apóstol Pablo en Romanos 9, versos 6. Que no es Israel todo el que desciende de Israel. La gran mayoría de teólogos considera que los israelitas de los que habla Romanos 9, versos 6 son israelitas creyentes, étnicos. Pregunta número 6, ¿cómo es que los israelitas en lo individual se relacionan con Israel como un todo? Nosotros creemos que el remanente de Israel todavía está conectado con Israel. Siguen siendo parte de Israel, aunque debo de decir que los israelitas que creen en esta era son parte de la iglesia. Efesios 2, 11 al capítulo 3, versos 6, dice que los gentiles y los judíos creyentes son parte de un cuerpo. Y son herederos y participan ambos de las bendiciones en Cristo. Así que los judíos creyentes son parte de la iglesia, pero aún se pueden identificar como el Israel de Dios. Como el remanente de Israel. Y esta es una de las razones por las cuales Dios aún no ha rechazado a su pueblo. En Romanos 11, versos 1 al 2, Pablo dice que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y cuando hace esta declaración, está tratando con Israel como un todo en incredulidad. Si quieres una prueba de esto, solo lee los primeros versos del capítulo 9, donde Pablo dice que preferiría ser separado de Cristo por amor a sus hermanos israelitas. Pero también dice que Dios no ha rechazado a su pueblo de ninguna manera. Así que hablando del Israel en incredulidad, la pregunta es, ¿Dios los ha rechazado? Pablo dice que no han sido desechados, que de ninguna manera. Y entonces él apela al remanente, del cual él mismo forma parte, y dice, ¿Por qué no? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo se considera un israelita étnico, como parte del remanente. Y esta es parte de la razón por la cual Dios no ha desechado a Israel. Entonces, si lee Romanos 11 como un todo, Pablo dará básicamente un argumento doble por el cual Dios no ha desechado a Israel. En los primeros 10 versículos de Romanos 11, Pablo apela al remanente creyente de israelitas de esta era. No está hablando de Israel como un todo. Está hablando del remanente, del cual él mismo forma parte. Y luego de los versículos 11 al 27, Pablo hablará de la salvación de Israel como un todo, como una entidad. Por eso es muy importante notar que el remanente de creyentes israelitas que existe el día de hoy es algo por lo cual Dios no ha desechado a Israel. Y como indicamos, el remanente de creyentes lidera la venida de la salvación para todo Israel, de acuerdo con Romanos 11, versos 11 al 27. ¡Arriba! ¡Gracias por ver!